La trágica vida de Dora Luisa, la hija adoptiva de Antonio Pedro Infante. Traen un like, se suscriban para que esta comunidad siga creciendo y también les mando un cordial y caluroso saludo a todos ustedes hermanos y hermanas desde todos a todos los rincones de toda Latinoamérica. Un saludo hermanos muy, muy afectuoso. Así es amigos, en el mundo de Pedro Infante hay muchos misterios. No solamente el misterio aquel de la segunda vida de Pedro Infante, sino también misterios en torno a la gente que rodeaba al ídolo de México. Así es amigos, y uno de los grandes misterios de las historias trágicas de estas personas que giraban en el entorno de Pedro Infante es María Luisa León. Una mujer que sin lugar a dudas fue parte crucial de todo el éxito de Pedro Infante. Pero María Luisa León, amigos y amigas, tú sabes, no podía darle hijos a Pedro Infante. Y es aquí donde interviene, donde entra una persona motivo de este video, la cual sufrió una vida trágica, una vida lamentable, al lado de estos dos grandes. De María Luisa León y de Pedro Infante, principalmente siendo víctima de María Luisa León. Nos referimos a Dora Luisa, una persona que fue la hija adoptiva de Pedro Infante. Así es amigos, María Luisa León y Pedro Infante no pudieron tener hijos biológicos. Porque ella lamentablemente era estéril, por lo que decidieron adoptar a una de las sobrinas de Pedro Infante, a Dora Luisa. Ambos se llevaban muy bien con la niña, amigos, con la sobrina de Pedro Infante. Siempre de hecho convivían con ella y poco a poco la fueron haciendo parte de su pequeña familia. Esperaban que ella fuera realmente el símbolo de su amor, aunque la vida de Infante no tuvo esa suerte cuando presuntamente murió su padre. Fue el 16 de julio, amigos, de 1948, cuando lograron registrarla como hija biológica de ambos. Aunque la madre de ella, amigos, era una de las hermanas de Pedro Infante, Carmela Infante nos referimos a ella. Y según afirmaba la familia del cantante, María Luisa habría sido la que tomó la decisión de adoptarla. Porque María Luisa, amigos, pensaba que de esta forma podría retener con ella, con Dora Luisa, el amor de su esposo. En medio de todo ese ascenso que estaba teniendo, bueno, ese ascenso que estaba teniendo Pedro Infante, amigos, María Luisa quería retenerlo. Y sobre todo por el hecho de que ella no podía darle hijos, pensaba que adoptando a esta niña, eso lo uniría a ella. Eso le haría que él no buscara otros amores. Cosa que, lamentablemente, tú sabes, pues no sucedió así, porque Pedro Infante pues era un mil amores. Pues así es como Dora fue adoptada desde que era prácticamente una bebé, por lo que creció creyendo que sus padres biológicos eran María Luisa León y Pedro Infante. Carmela, amigos, la mamá biológica no se tomó bien esta situación. El hecho de que hubieran adoptado a su niña, pues ella solamente la había encargado a su hermano debido a que tenía problemas económicos, ya que vivía una tormentosa relación matrimonial. Se la deja encargada a Pedrito y al final Pedrito y María Luisa adoptan a esta niña. La madre biológica de Dora Luisa, amigos, que antes de hecho no se llamaba Dora Luisa, se llamaba Doraluz, tuvo que resignarse lamentablemente al futuro de su hija, porque de hecho ya estaba registrada como si fuera progenitora de su hermano Pedro Infante. Y además, amigos, en realidad ella sabía que Pedro Infante podía darle una vida mejor a su hija, una vida que ella, pues lamentablemente no podía permitirse en ese momento. Dora Luisa, amigos, se crió entre sus tíos pensando que eran sus padres, hasta que después de unos años fue Carmela, su madre biológica, la que le reveló, amigos, su verdadero ser, su verdadero origen, que ella era su madre. Desde entonces, amigos, desde entonces, Dora supo realmente que María Luisa León era su tía, que su verdadera madre era Carmela. Pero realmente, pues ya no le importó, porque la niña se había encariñado demasiado con sus padres, ella vivía ya en este mundo de, pues de riqueza, de comodidades, realmente ella, pues estaba bien, quería a sus papás. Según destapó el hermano de Dora, Antonio Infante, amigos, la vida de Dora Luisa realmente se convirtió en algo incierto, pues María Luisa León, amigos, en algún momento se habría desentendido de ella. Y es que cuando presuntamente se fue Pedro Infante, por lo menos artísticamente, del entorno, de los medios, cuando fue aquel complot que se le hizo a Pedrito, del cual hemos hablado en varios videos, que ya no es nada nuevo para ti, amigo, que estás viendo este video. Cuando Pedro, cuando presuntamente se fue, no había un testamento, por lo que toda la fortuna, amigos, tú sabes que cayó en manos de Antonio Matuc. María Luisa León también peleó para recibir una parte de su herencia y, pues, hubo muchos problemas complejos allí en toda esta cuestión de la herencia, amigos. Los hermanos, la familia, María Luisa, etc. Cuando esta noticia, amigos, llegó a oídos de María Luisa León, ella luchó para que su hija adoptiva recibiera también una parte correspondiente de la herencia. No obstante, amigos, los abogados le dijeron a María Luisa, le advirtieron que seguramente tendría que demostrar que era, Dora Luisa, hija legítima del cantante. Solo así podría acceder, pues, a algunos de los bienes de su padre. De lo contrario, pues, se metería en problemas legales. Ella, María Luisa, desistió y comenzó a hacer a la niña parte. De hecho, comenzó a hacerla desde mucho tiempo antes, cuando Pedro Infante ya no estaba en los escenarios. Cuando Pedro Infante se alejó en su primera vida, realmente María Luisa León comenzó a hacer a un lado a su sobrina. Porque ella era, pues, el nexo que lo unía con Pedro Infante. Y al no estar en el presente, María Luisa comenzó a desatenderse, a hacerla a un lado, a olvidarla, a ignorarla. ¿Sí? Realmente esto fue lo que sucedió. El hermano de Dora Luisa, amigos, asegura que su hermana, en muchas ocasiones, le contaba las injusticias que vivía con su madre adoptiva. Pero realmente, pues, no podía hacer mucho al respecto, amigos, más que casarse, ¿sí? Irse, buscar la manera de sostenerse económicamente o continuar viviendo esa vida al lado de su tía, María Luisa León, su tía política. Por ello fue, amigos, que Dora Luisa, pues, se cansó de esa situación. Se casó, quiso vivir su propia vida, quiso tener un hijo para conformar su propia familia, llenar los vacíos emocionales que le dejó, pues, su tío al partir. Y su tía con esa mala actitud, con ese maltrato. Y así lo hizo. Lamentablemente, amigos, Dora Luisa no solamente tendría que pasar por esta etapa de sufrimiento al lado de su madre adoptiva, sino que poco después, ya embarazada, ya en estado de gestación, amigos, con la felicidad que puede dar esta situación, ya viviendo una vida que a lo mejor era mucho mejor para ella, y que pensaba que realmente la haría feliz, amigos, cuando esto estaba por fin llegando. Una gestación avanzada, desafortunadamente, un accidente automovilístico le quitó la vida. Así es, amigos, Dora Luisa, la hija adoptiva de Pedro Infante, falleció el 17 de febrero de 1973 a los 25 años de edad. En plena juventud, sufriendo una vida de abandono por parte de su madre, de su primera madre, posteriormente de su madre adoptiva, y también sufriendo la partida de su padre adoptivo, debido al complot que se le orquestó a Antonio Pedro Infante. Personaje de una segunda etapa que ya hemos comentado, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, amigos, pues esto es lo que queríamos comentar hoy, la tragedia de Dora Luisa, la trágica vida de Dora Luisa, la hija adoptiva de Pedro Infante. Así es, amigos. Así te das cuenta que hay muchas historias en torno a toda la temática de nuestro gran ídolo nacional, del ídolo de México, del ídolo de Huamuchil, oriundo de Mazatlán, Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Bye, saludos, hasta luego.